¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso Psicoanálisis de Estructuras Clínicas Fobia y Paranoia. Estamos estudiando la fobia. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y estamos realizando este curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 en Alcalá de Henares, Madrid, España. Curso gratuito, presencial y online. Bueno, entonces, estamos trabajando el caso Juanito, que como si recordáis, la semana pasada comenzamos a hacer un... vimos los antecedentes de Juanito y que es uno de los pacientes, o el paciente más joven de Freud y que es un niño con una fobia a los caballos. Hola, Beni, buenos días. Nos quedamos en que los papás informaban a Freud de que Juanito empezaba a sufrir trastornos nerviosos. El padre sospecha que se debe a una sobreexcitación sexual debido a los mimos de la madre. Que a la madre le mima mucho. Pero algo ha producido que de repente haya emergido la fobia. Hola, Antonio, buenos días. La fobia es, lo que dice Juanito, es que le da miedo que un caballo le muerda. Y además, en esa época, eran coches de caballo, no es que había, es decir, que salía a la calle y veía caballos. Era una fobia que le impedía salir a la calle. El padre piensa que puede estar relacionado por un susto experimentado al ver un pene de grandes proporciones que viva en un caballo. Si recordáis, ya lo habíamos visto la vez anterior, que Juanito había visto el pene de un caballo y que entonces él dedujo que su mamá, siendo tan grande, debía tener una cosita, hacer pipí tan grande como la de un caballo. Le preguntó a la mamá si ella tenía cositas de hacer pipí y la mamá le dijo, naturalmente, hijo. Entonces hay que ver totalmente confundido el niño. Ella se imaginaba que la cosita del papá era la misma que la de la mamá y la misma que la del caballo. Entonces, Juanito, además, por las noches se deprime. Tiene un estado de ánimo deprimido cuando llega a la hora de dormir y no quiere salir a la calle. Más allá de esto, pues sigue siendo el niño alegre y tranquilo. La misión del psicoanálisis no es comprender en el acto, en cuanto el padre le dice esto a Freud, no es comprender lo que le pasa a Juanito, sino es dejar que se vayan desplegando la información y los datos para poder llegar a hacer una interpretación, una serie de interpretaciones y que la fobia desaparezca, que haya una transformación en Juanito. Una transformación que tiene que acontecer porque está en ese momento de su periodo vital, de su constitución psíquica, y la fobia viene a ser más bien una detención, viene a ser una posición. Recordáis que en la primera clase dijimos que cualquier estructura clínica, ahora que estamos estudiando la fobia, es una solución, algo que no ha sabido resolver la persona, una cuestión psíquica, un conflicto, una complejidad, algo que no ha podido resolver y resuelve con un síntoma para poder continuar. Pero entonces aquí el objetivo que tienen tanto el papá de Juanito, que era un alumno de Freud, como Freud, era... Adelante, buenos días. Buenos días. Por aquí hay sitio. El objetivo que ellos tienen es que Juanito pase por ahí, abandone su fobia y prosiga. Prosiga en su constitución psíquica, y para ello pues tienen que ir recabando información. El padre va a aportarle a Freud muchas anotaciones. El padre, recordad que era el que iba haciendo todas las anotaciones del niño y luego lo supervisaba. Le consultaba a Freud y le iba dando indicaciones. Juanito, con cuatro años y nueve meses, ya estamos aquí, se levanta llorando. Y cuando le pregunta a su madre sobre por qué llora, dice, mientras dormía pensaba que te había sido y que no tenía ya una mamá que me acariciase. Era un sueño de angustia. Se despierta del sueño porque piensa que su mamá ya no está. El padre recuerda que en otras ocasiones se ponía muy tierno al ir a la cama y decía, cuando no tenga ya mamá y si mamá se marcha y entonces su madre, enternecida, le acogía en la cama, se lo metía en la cama al niño. Otro día se encarama en la cama de sus padres y dice, ¿sabes lo que me dijo una vez tía M? Le dice a la mamá. Pues dijo, qué cosita más linda tiene. Bueno, esto es muy normal en los niños, piropos a los genitales, caricias en los genitales de los niños, que los psicoanálisis están llenos de eso. Entonces, la tía M, dice el padre, que sí, verdaderamente había estado unos días con ellos y que cuando le estaban bañando le dijo a la mamá de Juanito en Bodoja, qué cosita más linda tiene. Juanito lo escuchó. Entonces, ahora Juanito va a la mamá y lo utiliza esto como forma de seducción. Dos días después, Juanito sale con su niñera a pasear por el parque. Pero empieza a llorar y pide que lo lleven a casa, que quiere ir con su madre, que su madre le mime. Cuando llega a la casa le preguntan el por qué y dice que no quiere decirlo. Pasa el día tranquilo, hasta la noche y a la noche siente miedo, llora y no hay modo de separarle de su madre. quiere que le mimen, pide que le mimen. Luego se tranquiliza y se duerme. Al día siguiente la madre dice, bueno, voy a salir yo con él, a ver si es porque no voy yo, que iré todo el tiempo a ir con la madre, a ver qué pasa, ¿no? Y se va con él a pasear. Juanito no quiere salir, aunque sea con su madre. Llora y tiene miedo. Por fin la mamá le convence y sale, pero está visiblemente atemorizado por la calle. Al regresar, confiesa a su madre la causa de sus temores. Le dice, tenía miedo a que me mordiese un caballo. Por la noche tiene miedo y está ansioso y reclama los mimos de su mamá. Y le dice, el caballo estará en mi cuarto. Ese mismo día la mamá le pregunta si cuando está por la noche en su cuarto se toca la cosita. Y Juanito le dice, sí, todas las noches cuando estoy acostado. Al día siguiente antes de ir a dormir la siesta su mamá le dice, no debes tocarte la cosita para nada. Y cuando se despierta y le preguntan, dice, Juanito, sí, me la he cogido un poquito. Ese es el principio de la angustia y la fobia. Ahí, en esos días comienza su fobia. Hasta ese momento él no había tenido fobia a los caballos, pero ahí sí. Y entonces tenemos todo este material, todas las anotaciones que el papá ve que está tomando anotaciones todo el tiempo, pues nos sirve para orientarnos. Y claro, ningún otro periodo es tan favorable para comprender la emergencia de una fobia que este periodo infantil, porque hemos dicho que la fobia es una neurosis de transferencia, es decir, que tiene su origen en la sexualidad infantil, toda fobia. Aunque sea una fobia en adultos, tiene su origen ahí. Entonces vemos el caso de Juanito que es clarividente, se nos va a mostrar muy claro cómo se produjo la fobia. Lo que pasa es que la mayoría de los casos está como silenciado esta cuestión de lo que ha pasado en la infancia o estas cosas de la masturbación infantil y toda esta cosa, o descuidado, como que no se me da importancia. Entonces la perturbación comienza con ideas cariñosas y angustiadas y luego con ese sueño de angustia que tuvo de que la mamá desaparece. Ahí empieza la fobia. Las ideas angustiosas y el sueño de angustia. Entonces, el contenido del sueño era que veía que su mamá se marchaba y no podía ya mimarle. Entonces la ternura hacia la madre ha debido experimentar una especie de intensificación muy grande. Recordemos que había habido dos tentativas de seducción de Juanito hacia su madre. La primera durante el verano en la casa de vacaciones y la segunda ahora con la alabanza de sus propios genitales. Muy poco antes de que aparezca la angustia cuando sale a la calle. Es decir, esa ternura intensificada hacia la madre es lo que se ha convertido en angustia. La ternura intensificada. El síntoma, dijimos, el sentimiento por excelencia en la fobia es la angustia. En el niño pasa eso ahora. Que se ha intensificado la ternura hacia la madre y ha aparecido en la angustia. ¿Por qué? Porque justamente es lo que sucumbe a la represión. La ternura hacia la madre es lo que el niño tiene que reprimir. Entonces, puede ser que Juanito, debido a esa intensificación de la ternura hacia la madre, esa intensidad es precisamente lo que le haya llevado a tener que reprimir. Reprimir esa ternura hacia la madre. por ser muy intensa o porque ha sido imposible de dominar para Juanito. No ha podido dominarla de otra manera. Ha reprimido. Pero también vamos a ver que han intervenido otros factores, otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. esa angustia entonces se corresponde con un deseo erótico reprimido como toda angustia infantil y no tiene objeto, es decir, al principio no era una fobia, al principio no tenía miedo a los caballos ni a nada, sino que lo único que quería era meterse con su mamá en la cama y que su mamá le hiciese mimitos. Pero ahora ya tomó el cari de angustia, empezó a angustiarse, tuvo un sueño de angustia y a partir de ahí ya la angustia toma un objeto, miedo a los caballos, se asocia a un objeto, como en la fobia dijimos. La angustia se corresponde con un deseo reprimido sexual, erótico hacia su mamá. Cuando Juanito sale con la niñera y no quiere decir a qué tiene miedo es porque verdaderamente él no sabía en ese momento a qué tenía miedo. No es que no lo quisiera decir, no lo sabía, se angustiaba, sentía angustia cuando salía a la calle, entonces lo que quería era volver a casa y que su mamá le hiciese mimitos. Es decir, ahí confiesan con toda sinceridad lo que le pasa, que lo que quiere, no quiere salir a la calle porque quiere irse con su madre a que le haga mimitos. Después, dos noches consecutivas tuvo dos dos estados de angustia, matizado por la ternura porque siempre va a la cama de los padres para que los padres le acojan en su cama cuando tiene angustia. Entonces, le da miedo cuando llega la hora de acostarse por las noches, al principio, luego ya lo asocia al caballo, a que le da miedo al caballo, a que el caballo esté en el cuarto, dice esas frases. Pero realmente lo que le da miedo a Juanito cuando se va a acostar es la angustia que siente, es decir, es la intensidad de su libido, la libido sabéis que es la energía sexual, el libido, es la energía con la que rodeamos a los objetos, nuestra libido, como un órgano, un órgano del aparato psíquico, es un órgano que sale del yo, rodea al objeto y vuelve al yo. Para que yo me fije en cualquier persona, para que os fijéis en la gente que se cruza con vosotros en la calle y que se cruzan muchísimas más personas de las que vosotros veis, para ver a una persona vuestra libido la ha tenido que rodear, es decir, o te ha recordado a alguien o hay un rasgo que te ha recordado a ti mismo o lo que te gustaría ser, entonces, hayas puesto tu libido y ya ves a la persona, si no, no la ves. Entonces, Juanito lo que pasa es que cuando se va a la cama, cuando se va a acostar su libido es muy intensa, que es lo que se convierte en angustia, esa intensidad en la libido y es lo que Juanito no puede soportar cuando se va a dormir, se angustia. Y el objeto de su libido en ese momento es su mamá, esa es la que desea, hasta que ya consigue dormir con ella en la cama y ahí se calma su angustia. Varias veces le había llevado su mamá a la cama y cuando estaban de vacaciones hubo días donde además el papá no había podido ir a la residencia veraniega porque tenía que trabajar en Viena y entonces Juanito se quedaba solo con su mamá en la casa de vacaciones. Lo que pasa es que en el lugar de vacaciones habíamos visto que Juanito tenía varios amiguitos entonces su libido estaba repartida también entre sus novietas que tenía, sus niñas que él decía estaba repartida pero en Viena pasaba el día con su madre y con su padre y ya estaba todo como todo a su libido dirigida hacia su madre. la angustia corresponde entonces a ese deseo reprimido pero no solo al deseo la angustia no solo es el deseo es el deseo y la represión son las dos cosas las que produce angustia hemos dicho antes que en los sueños de angustia la angustia es una señal de que el deseo está muy cerca de cumplirse en el sueño pero también está la represión del deseo y eso es lo que produce la angustia los dos deseo y represión el deseo normalmente si a un deseo le producimos le satisfacemos con el objeto pues entonces se calmaría el deseo y la angustia pero vemos que con la angustia de Juanito esto no pasa con la angustia no pasa es decir aunque se aparezca el deseo el objeto que calma el deseo sigue teniendo angustia porque cuando sale su mamá con él de paseo por la calle Juanito sigue teniendo miedo a pesar de que va con su mamá es verdad también por la calle la mamá no le puede hacer los mimitos que le hace por la noche en la cama pero vemos ya que el objeto no calma totalmente el deseo y ahí es cuando aparece lo que podemos llamar angustia patológica hay una angustia que es productiva que es angustia buena por decirlo de alguna manera y hay una angustia que es patológica es ya cuando produce síntomas cuando aunque aparezca el objeto que calma el deseo sigue estando la angustia pues la angustia siempre es una señal cuando uno tiene que hacer algo importante en su vida prepararse para una reunión de trabajo hacer una presentación a su jefe lo que sea aparece un poco de angustia ¿no? pero ¿qué es? es una señal preparatoria para que te prepares bien el trabajo o el examen o la presentación y lo hagas estupendo pero si después de eso sigue habiendo angustia es patológica es cuando decimos angustia patológica o si la angustia te impide hacer esa tarea es angustia patológica bueno el Juanito ya era angustia patológica el paseo con la mamá no le calmó la angustia y ahí es cuando sale con la mamá es cuando por primera vez porque el día anterior había dicho que no sabía por qué le daba miedo porque no quería salir pero ya cuando va con la mamá es la primera vez que dice que tiene angustia tiene miedo a que le muerda un caballo es la primera vez que dice la frase entonces ahora nos preguntamos ¿y de dónde procede el material de esa fobia? ¿de por qué el caballo? en otro objeto ¿no? bueno pues probablemente por los mismos complejos que han llevado a reprimir ese deseo hacia la madre y que vamos a ir viendo a lo largo del caso pero de todas formas ya hemos visto en los preliminares cómo Juanito le da un especial interés a los caballos siempre le interesaron los caballos ¿no? siempre se fijaba en la cosita de hacer pipí de los caballos en principio era un espectáculo para él ver esa cosa tan grande ¿no? y dedujo también que su mamá debía tener una cosita como un caballo es decir que le llamaba la atención este animal entonces podemos empezar a sospechar aquí que el caballo era un sustituto sustituto de la madre sustituto de la madre pero ¿por qué Juanito dice que tiene miedo de que el caballo esté en su cuarto cuando se va a acostar? podemos decir mira es una tontería de una criatura ha dicho eso como puede decir cualquier otra cosa ¿no? bueno pero el psicoanálisis no piensa así el psicoanálisis piensa que todo lo que dice el niño en este caso pero la persona que se psicoanaliza eso es importante que no es casual que no existe la casualidad psíquica que se utiliza esa frase o ese ese objeto para su fobia para su miedo es por algo ¿no? no hay nada niño no hay nada casual como los sueños no hay casualidad psíquica no existe está sobredeterminado por el inconsciente claro muchas veces se dice es una tontería cuando no comprendemos algo dices es una tontería pero como una forma de salir del paso ¿no? pero no no hay tonterías entonces también podemos pensar aquí porque que Juanito nos ha dicho que todas las noches antes de irse a dormir juguetea un poco con su pene para proporcionarse placer entonces podemos pensar pues la angustia se corresponde con la masturbación pero no caso error no tiene que ver con la masturbación la masturbación no tiene por qué producir angustia el hecho de que el niño se procure sensaciones placenteras por medio de la masturbación no explica la angustia sino que más bien es el hecho de que ahora han empezado a prohibirle la masturbación ¿no? es decir está en pleno proceso de deshabituación Juanito se está deshabituando a tocarse la cosita ¿no? más bien tiene que ver con eso con la represión ¿no? lo que le produce lo que le ha producido la angustia también vamos a salir en defensa de la madre porque la madre lo que hace es un papel ¿no? muchas veces espinoso y comprometido que hacen las madres ¿no? y que es un papel marcado por el destino que la madre siempre está ahí para darle al niño toda esa protección seguridad calor y amor y que bueno más bien es el padre el que viene a a separar al niño de la madre entonces aunque el papá de Juanito siempre le culpa a la madre por su limos excesivo por meterle en la cama pero bueno que ella hace un papel una función ¿no? entonces Freud le dice al papá de Juanito cuando le lleva todos estos datos le dice que le diga a Juanito mira lo del caballo es una tontería la verdad es que quieres mucho a mamá y quieres que esta te meta en la cama y si te dan miedo los caballos es porque antes estaba muy interesado en cómo tenía la cosita y ahora te has enterado que no está bien ocuparse tanto de la cosita ni de la tuya ni de la de los caballos empieza a hablarle así a explicarle esto y le dice también que empiece a esclarecerle el tema sexual es decir que le empiece que cuando Juanito pregunte o le dé oportunidad le dé pie que entonces le empiece a a explicar que las que las mujeres que las niñas tienen una cosita diferente a la de los niños a la de los hombres porque Juanito recordamos que también está muy pegado su libido está muy adherida a su mamá y a la cosita de su mamá él está muy interesado en averiguar entonces le dice Freud cuando ya te pregunte ves introduciéndole ese tema que las niñas tienen una cosita diferente a los niños y a los hombres y además como él ya ha visto a Hannah a su hermanita aunque los niños en este momento niegan la evidencia es decir la ven pero es como que no quisieran ver que hay una diferencia porque si aceptan admiten que hay una diferencia entonces la amenaza que le hizo la mamá anteriormente de que si se tocaba la cosita iba a venir el médico y se la iba a cortar pues está más cerca de ser posible ¿no? si la niña no tiene ¿qué ha pasado aquí? a ella es que se la han cortado porque es mala porque ha sido mala y se ha tocado después en los adultos quedan estas teorías grabadas inconscientemente ¿no? y piensan y Freud trae aquí otro ejemplo de un escritor que acabó mal se suicidó y tal pero escribió una era Weininger que escribió una obra donde arremetía contra las mujeres con odio y una hostilidad de que las mujeres eran malas fundamentando la maldad de la mujer y también contra los judíos y Freud dice debe ser porque los judíos por la circuncisión ¿no? los judíos y por él y por estas teorías sexuales infantiles sobre la mujer que en él inconscientemente le llevaron a escribir un libro en contra de las mujeres y los judíos bueno entonces le dice Freud que empiece a esclarecer con el niño el tema de la diferencia sexual pasa un intervalo de un mes en que el padre no le trae notas no trae nada y después el mes vuelve y le trae las anotaciones a Freud después de darle la explicación de lo que significaba su angustia dice que todavía no le ha explicado muy bien lo del genital femenino va a seguir una temporada de tranquilidad en Juanito una temporada donde no pone grandes obstáculos para salir a la calle pero el miedo a los caballos se va transformando en una obsesión por los caballos y eso le lleva a mirarlos a mirar a los caballos está como se ve como obligado a mirar a los caballos y dice no tengo más remedio que mirar a los caballos y luego me da miedo dice Juanito después de una gripe que le mantiene 15 días en cama la infobia se intensifica se vuelve a intensificar y Juanito no consiente en salir a la calle solo sale al balcón y solamente va con su papá a la casa de los abuelos porque está muy cerca a la estación de tren y no tienen que pasar por ningún lugar donde hay caballos y entonces en el tren van hasta el pueblo donde viven los abuelos un domingo cuando van a la estación mantienen el siguiente diálogo el padre le dice que los caballos no muerden y Juanito le dice pero los caballos blancos sí muerden en Munden hay un caballo blanco que muerde cuando se le ponen delante los dedos muerde y a Freud le extraña que digan los dedos y no la mano a mí me parece raro esto y luego le cuenta la siguiente historia Juanito a su padre dice cuando Litsi se marchó había a la puerta de su casa un coche con un caballo blanco para llevar el equipaje a la estación Litsi es una niña que vivía cerca de la casa su padre estaba cerca del caballo y el caballo volvió la cabeza entonces su padre dijo a Litsi no toques con los dedos el caballo blanco que te morderá el padre dice oye me parece que de lo que estás hablando no es de un caballo blanco sino de la cosita que no se debe tocar con la mano y Juanito dice pero la cosita no muerde y entonces dice el padre a lo mejor sí aquí a una notaría de página dice Freud que los niños a veces cuando sienten la sensación de prurito en el glande en el pene dicen muerde me muerde días después ante un nuevo acceso de miedo su padre le dice ¿sabes una cosa? la tontería que él llama tontería la fobia Juanito llama tontería su fobia se te irá quitando si sales más a menudo de paseo ahora es tan fuerte porque has estado malo y no has podido salir de casa y Juanito contesta que no es tan fuerte porque todas las noches le doy otra vez la mano a la cosita vemos que tanto padre como hijo están de acuerdo en que la masturbación tiene algo que ver con la fobia de Juanito pero hay otros factores entra a servir una nueva criada a la casa y Juanito simpatiza con ella en el acto se va muy bien con ella ella se deja que Juanito se la monte encima como si fuera un caballo mientras ella frega los suelos y Juanito la llama mi caballo y va detrás de ella arrada al vestido y dice arre caballo arre caballo le dice a la criada como en tono de castigo si hace usted tal o cual cosa tendrá que quitarse toda la ropa hasta la camisa le dice el niño como un castigo pero no sé se transparenta la cuestión erótica ella le dice pero entonces creerá la gente que no tengo dinero para comprarme ropa y Juanito le dice pero será una vergüenza porque se te verá la cosita entonces reaparece la antigua curiosidad por la cosita femenina de la mujer pero ahora con un nuevo objeto ya no es su mamá sino que es la nueva doncella días después el padre le vuelve a decir oye si dejas de darle la mano a la cosita se te quitará la tontería y dice Juanito pero si ya no se la doy y el padre dice pero quisieras dársela y dice Juanito si eso si pero creer no es hacer inteligentísimo y el padre le dice pues para que no quieras esta noche te voy a poner un camisón cerrado por abajo como un saco para que no te toques después de esa conversación salen a la calle y Juanito está un poco aliviado por la medida tiene menos miedo a los caballos y le han prometido que el domingo irá al pueblo de los abuelos llega el domingo y se resiste un poco a ir pero como ve que pasan menos coches de caballos los domingos pues se tranquiliza ahí el padre le explica que las niñas y las mujeres no tienen una cosita de hacer pipí como la suya sino que es diferente como Hanna como tiene Hanna y Juanito le pregunta ¿y tú tienes cosita? y el padre dice naturalmente ¿qué te creías? y Juanito dice pero entonces si las niñas no tienen cosita ¿cómo hacen pipí? y el padre dice tienen una cosa distinta a la tuya ¿no se la has visto nunca a Hanna cuando la bañaban? entonces durante ese día está muy tranquilo muy contento pero al anochecer se deprime y aparece también el miedo a los caballos la necesidad de mimos por la noche es menor y al día siguiente sale con su madre por la ciudad y tiene mucho miedo en la calle al otro está tranquilo y contento pero a las 6 de la mañana se despierta muy asustado y dice le he dado un poco el dedo a la cosita y entonces he visto a mamá toda desnuda en camisa y se le veía la cosita he enseñado a Grete a mi Grete que era una de las niñas de la residencia veraniega que no estaba sino que la había fantaseado lo que hacía mamá y le he enseñado mi cosita luego he aportado toda prisa la mano de la colita el padre le dice pero mamá no puede estar toda desnuda y en camisa y dice Juanito estaba en camisa pero la camisa era tan corta que se le veía la cosita en realidad no era un sueño eso era una fantasía él había fantaseado era una fantasía onanista masturbatoria la conducta que atribuye a la madre es para justificar la suya si la mamá enseña la cosita entonces él también puede enseñar la cosita lo había fantaseado entonces esta fantasía muestra dos cosas por una parte que la repulsa que le hizo su madre la amenaza que le hizo su madre empezaba a tener efecto ahora y por otra parte que se resiste a aceptar la explicación de que las mujeres carecen de cositas de hacer pipí como la suya mantiene firme en su fantasía que su mamá tiene cositas de hacer pipí todavía y también debe tener alguna razón para no creer en la palabra de su padre debe tener alguna razón después de esto el padre le dice que el lunes van a ir a ver al doctor Freud juntos Juanito al principio no quiere dice que no pero el padre le dice si que tiene una niña muy linda el doctor Freud que la vas a poder ver entonces dice ah si entonces si bueno ese domingo van al zoo y Juanito se muestra muy asustado con los animales grandes animales como los elefantes que antes no le daban miedo ahora le dan miedo los elefantes las jirafas todos los animales grandes mientras que los animales chiquititos le parecen muy muy graciosos muy entretenidos entonces el padre le dice te dan miedo los animales grandes porque tienen grande la cosita y eso es realmente lo que te da miedo y Juanito dice pero si nunca se la he visto es mentira porque ya se lo había visto a un león una vez anteriormente en el zoo pero ya esto debe estar cayendo bajo la amnesia infantil que hemos hablado antes de esos primeros años ya debe estar teniendo efecto la represión y la amnesia y el padre le dice si pero se la viste una vez a un caballo grande y Juanito dice dice si si se la vi y dice y todos los hombres tienen su cosita y la mía me crecerá conforme vaya yo creciendo para eso la tengo pegada al cuerpo esta frase es importante porque vemos ya está entrando en el complejo de castración en los días siguientes se intensifica el miedo es cierto que los animales grandes le dan miedo porque le hacen pensar en un órgano genital grande pero no es el órgano genital grande el que le da miedo antes esa representación cuando se representaba el órgano genital grande y él atribuía a su mamá un órgano genital grande le resultaba placentero le resultaba un espectáculo se quedaba absorto pensando en eso no fantaseaba y de repente ahora esto le da displacer le produce angustia le produce displacer por ciertas experiencias y por ciertas reflexiones que él está haciendo ahora dice la cosita me crecerá conforme vaya yo creciendo lo que nos lleva a pensar que sus observaciones siempre fueron comparativas siempre comparó su cosita con la cosita del caballo con la cosita de su papá con la cosita que él imaginaba en su mamá y los animales grandes le recuerdan ese defecto le recuerdan que su cosita es muy pequeñita en comparación con la de los animales grandes probablemente un proceso que no es consciente y que al producirse inconscientemente eso es lo que le hace se transforma en angustia el estado de angustia después devora todo el resto de sensaciones la angustia es el afecto por excelencia todos los otros afectos son colores de la angustia entonces aquí la angustia se come todo el resto de afectos cuando dice la frase para eso la tengo pegada al cuerpo vemos que ya ha hecho efecto aquí la antigua amenaza de la madre la madre le dice si te tocas la cosita voy a llamar al doctor va a venir el doctor y te la va a cortar ¿no? le dice así esta mamá se lo ha dicho así pero a los niños les llega por por el lenguaje por algún lugar les llega la amenaza el efecto en Juanito tardó tardó unos meses o incluso años en producirse el efecto de la amenaza de castración pero hay veces que tarda decenios hay veces que tarda decenios en producirse el efecto es decir que la amenaza fue en la infancia y pasan pasan muchos años cuando en la persona hace efecto la amenaza de castración y aparece la angustia o la fobia no que sea ¿por qué? porque ahí es cuando hace efecto el miedo a perder esa parte tan importante de su yo que es en este momento etapa fálica de Juanito ya está en complejo de Edipo ha pasado de la etapa fálica al complejo de Edipo la etapa fálica recordad que era todo tiene falo es la parte más es una atribución que hace el niño la mamá tiene falo todo tiene falo es como un poder tiene un poder desconocido que no sabe no sabe no entiende todavía pero hace esa atribución después le tendrá que quitar la mamá al falo que es la castración de la madre fálica que se dice en psicoanálisis tendrá que desatribuirle ese poder para hacerse mortal la explicación que le dan a Juanito de que las mujeres no tienen una cosita como la suya ha despertado en él el complejo de castración ya estaba el complejo de Edipo ya se ha despertado el complejo de castración es decir si existen seres animados existen personas que no tienen esa cosita pues por ahí es verdad que si yo me la toco me la cortan me la separan del cuerpo ¿no? y Juanito se revela contra esa idea al principio por eso al principio tampoco tiene ningún efecto terapéutico las explicaciones que le dan no sirve para nada el ser se sigue rebelando contra esa idea días después una noche Juanito se levanta a oscuras y va a la cama de sus padres los padres le preguntan ¿qué te pasa? ¿pero qué haces aquí? no sé no sé esperan a que se duerma y después lo devuelven a su cama y al día siguiente le preguntan pero Juanito ¿qué pasó? ¿qué te dio miedo? ¿por qué viniste a nuestra cama? y entonces Juanito cuenta esta historieta dice por la noche había en mi cuarto una jirafa muy grande y otra arrugada otra toda arrugada y la grande empezó a gritar porque yo le quité la arrugada luego dejó de gritar y entonces yo me senté encima de la jirafa arrugada al principio no entendieron nada pero el padre en su psicoanálisis con Freud llega a la solución del enigma este dice la jirafa grande soy yo y por el pene grande y la jirafa arrugada es mi mujer o sea ya está teniendo efecto en él la explicación que le había dado el padre y él lo está elaborando así con ese sueño lo va a elaborar es una fantasía en esta fantasía lo que hace es reproducir una escena dice el padre que se produce casi todas las mañanas en nuestra casa Juanito viene a nuestra alcoba ¿no? la mamá le mete en la cama unos minutos y entonces el padre le dice a la madre que no debe hacer eso que eso no está bien que no le hace bien a Juanito estar con ellos en la cama ¿no? es decir la jirafa grande empieza a gritar porque yo le quité a la pequeña dice Juanito ¿ves? yo le quité dice a la pequeña entonces la madre replica irritada dice que son tonterías que eso no le puede hacer mal a Juanito que son solo unos minutos ¿no? y Juanito ya se queda un ratito con su mamá en la cama ¿ves? la siguiente frase que decía Juanito era luego dejó de gritar y entonces yo me senté encima de la jirafa arrugada sentarse es símbolo de posesión ¿no? en el lenguaje simbólico de los sueños se expresa así muchas veces aparece sentado sobre un objeto es posesión la solución de esa escena conyugal transformada en fantasía sería Juanito ha echado de menos a su madre durante la noche ha deseado sus caricias y ha ido en busca de ella a su alcoba es una continuación del miedo a sus caballos a los caballos es una fantasía en realidad de desafío hacia el padre él vence victorioso frente al padre que es el que le pone el límite la ley el que dice no él se sale con la suya ¿no? la mamá le mete en la cama y él se sienta encima de la jirafa arrugada ¿no? es como si dijera grita todo lo que quieras que mamá me acoge a pesar de todo en su cama se transparenta el miedo a que la madre no le quiera porque su cosita no puede compararse con el tamaño de la jirafa grande que es la cosita del padre el padre recuerda aquí que cuando el domingo anterior el padre también va haciendo asociación libre participa también del psicoanálisis de Juanito entonces ahora recuerda que el domingo anterior cuando habían ido a la casa de los abuelos había un lugar con ovejas y ellos querían entrar ¿no? pero había una cuerda entonces a Juanito le llamó mucho la atención que una simple cuerda por la cual uno se podía colar por abajo y entrar que fuera estuviera indicando una prohibición y entonces el padre le explica así porque si pasamos por debajo de la cuerda puede venir el guarda y nos puede meter presos a Juanito eso se queda asombradísimo ¿no? y otra mañana le trae a su padre otro ejemplo de cosas prohibidas porque le dice he pensado que he ido contigo en el tren y hemos roto una ventanilla y el vigilante nos ha cogido presos ¿eso lo dice Juanito al padre? Juanito Juanito le dice a su padre es una continuación de la fantasía de las jirafas es decir Juanito ya empieza a sospechar que hay cosas que están prohibidas ya está empezando a hacer en el efecto la amenaza de castración la ley del padre la interdicción del incesto está empezando a entrar la ley del padre pero rara ¿no? porque él sospecha que hay cosas que están prohibidas como tomar posesión de la madre ha topado ya con la prohibición del incesto pero él lo considera prohibido para todos por eso él se ve siempre con su padre sus fantasías acompañados los dos han roto la ventana del tren los dos se cuelan por debajo de la cuerda ¿no? como si el papá eso que está haciendo el papá con la mamá también estuviera prohibido también es castigable para el padre ¿no? entonces supone que el padre hace con la madre cosas que están prohibidas y que además deben tener un carácter violento romper una ventanilla es un carácter violento penetrar en un sitio donde está prohibido es un carácter violento padre e hijo van a visitar a Freud el lunes como se había citado y entonces está Freud conversando con ellos los dos sentaditos así frente de la mesa y el niño le dice que lo que le resulta desagradable de los caballos son las anteojeras y la mancha negra en torno de la boca entonces Freud que los está viendo así de frente me dice ¿los caballos llevan gafas? dice el niño no ¿el papá lleva gafas? y el niño dice no y el padre llevaba gafas y lo que te da miedo a los caballos esos negros en la boca no será un bigote el papá tenía un bigote y luego le empieza a explicar a Juanito mira a lo que a lo que tú tienes miedo es a tu padre es a tu padre por lo mucho que él quiere a tu madre tú le tomas mal tú crees que tu padre se toma mal el cariño que tú tienes a tu madre y eso no es verdad tu papá también te quiere mucho a ti de hecho mucho antes de que tú nacieras tu papá ya sabía que iba a nacer un niño que se iba a llamar Juanito y que iba a querer mucho a su madre y que por eso mismo Juanito iba a tener miedo de su papá porque va a querer tanto a su mamá que iba a tener miedo de su papá y entonces irrumpe el padre y le dice ¿y por qué crees que estoy enfadado contigo Juanito? ¿acaso te he regañado o te he pegado alguna vez? le pregunta y dice niño sí me has pegado y dice ¿cuándo? ¿cuándo te he pegado? esta mañana dice Juanito entonces ahí el padre recuerda algo que se le había pasado inadvertido totalmente como un detalle insignificante sin importancia dice si esta mañana me dio un cabezazo en el vientre con mucha fuerza yo automáticamente he soltado la mano y le he dado un manotazo entonces Freud dice fíjate qué detalle justo esto dice es eso que no había integrado el padre en el discurso ni en el relato ahora lo empieza a entender como esa hostilidad de Juanito hacia su padre una manifestación de hostilidad de Juanito hacia su padre que es el rival sobre el amor hacia la madre y también quizás como una necesidad de atraerse un castigo por parte de Juanito es decir que ya están haciendo en él la moral la interdicción del incesto es decir está el deseo hacia la madre pero también está la hostilidad hacia el padre y la necesidad del castigo bueno a partir de esta interpretación que le hace Freud se produce la primera mejoría de Juanito aquí es cuando mejora por primera vez la fobia aparece un un resto de la angustia pero ya ya se empieza a encaminar directamente hacia la curación en caso ¿vale? todavía van a quedar cuestiones importantes que hay que interpretar pero veis como se juega el complejo de Edipo en un caso clínico como se ven en esos detalles aparentemente insignificantes que hasta el propio padre que era un alumno de Freud que estaba estudiando psicoanálisis que estaba estudiando tomando datos ¿no? se le había pasado esa percibida esa hostilidad del niño esa manifestación de hostilidad que le había dado un cabezazo hasta aquí lo que he preparado para ahora vamos a dejar un tiempito para conversar y para que pregunte sobre los ocho años aproximadamente tengo entendido que los niños necesitan sociabilizarse ¿no? tomar contacto con la sociedad más que con la familia ¿o no? sí desde pequeños bueno hay un momento hay un momento del desarrollo la primera etapa donde no hay no hay mundo no hay ni siquiera yo otro ni siquiera hay diferencia interior exterior es decir van a ir aprendiendo primero la diferencia entre el interior y el exterior después yo otro y ese otro va a ser la madre normalmente es por la cuando aparece el tercero tiene que aparecer el padre un tercero que separe al niño de la madre para que sean dos si no son uno y a partir de ahí que pasa por el complejo de Edipo cuatro o cinco años aparece los otros ¿no? el mundo es decir el complejo de Edipo lo que viene también es a separarle de los papás ¿no? la intervención del incesto es para separarle de los padres y que el niño pueda acceder al mundo a los compañeritos del cole de la maestra cinco años aproximadamente todo es relativo porque luego cada persona las edades son orientativas ¿no? pero el Edipo más o menos es ahí tres, cinco entre los tres los cinco cuatro, seis y luego ya está el acceso al mundo que va a perdurar toda la vida ¿no? porque el mundo es una hay que salir al mundo yo tengo un caso cuando mi hijo tenía ocho años poco antes o siete y medio por ahí empezó a ser hostil en el colegio aunque muy cariñoso en casa había tenido hermanas mellizas a los cinco y se encajaban los los profesores de la agresividad de mi hijo ¿no? entonces como en casa era pacífico y tranquilo y no parecía tener problemas al cabo de varias quejas le llevamos a un psicólogo alemán el psicólogo le hizo que nos apartáramos de él le dejó que jugara le observó como jugaba y luego nos nos pidió que retiramos íbamos con las niñas que la apartáramos de las niñas y yo le dije a su padre sal afuera con las niñas y el psicólogo me dijo no salga usted afuera con el niño entonces yo salí con las niñas se quedaron hablando y después mi marido me dijo que el psicólogo había dicho que puesto que nosotros íbamos a retornar a España lo mejor que podíamos hacer por el niño es no dejarle más tiempo en un colegio alemán aunque iba muy bien de notas sino que le incorporáramos ya a la sociedad española porque el niño ahora lo que necesitaba era social socializarse en el ambiente donde fuera a estar estuvimos dos cursos separados de nuestro hijo siempre me lo ha reprochado y siempre he tenido yo un gran sentimiento de culpa por haberle alejado en un momento que el niño tenía problemas en lugar de acogerlo más o sacar a la lucidez que motivaba ese problema entonces mi hijo se refiere al psicólogo alemán como el nazi aquel que me separó de vosotros no sé si eso puede ser verdad o no la explicación fue que el niño tiene que socializarse pero socializarse no tiene por qué socializarse en donde estaba yo estoy de acuerdo contigo porque tiene que socializarse en otro entorno según él el niño era muy buen alumno eso siempre lo había sido era un niño que a los cinco años nos dijeron que iba dos años por delante en su psiquis o en su mentalidad y después dio un bajón ahí y entonces se mostró agresivo y según el psicólogo puesto que el ámbito donde el niño en el futuro iba a vivir iba a ser en España le convenía cuanto antes adaptarse al sistema español el sistema español es muy distinto porque las letras de verdad son muy distintas escribir un dictado en alemán suena de una manera y se escribe de otra distinto a España bueno muchas cosas de ese tipo el niño lo superó enseguida a los tres meses ya cambió de curso es decir intelectualmente siguió muy bien y sigue muy bien pero siempre ha habido comparado con sus hermanas como menos maduro como si es decir se deja llevar por los impulsos es muy afectuoso a veces pegajoso excesivamente cariñoso y emocionalmente le va mal no le va bien y siempre me lo reprocha me dice que le separamos en una edad que me necesitaba y habla de mí no de su padre su padre nunca ha sido cariñoso tampoco y además los abandonó a los 17 años de mi hijo o sea no no reclamaba la atención del padre sino de la madre y me lo reprocha y yo me siento culpable claro es que yo yo pienso que si el niño tenía un problema no sería el motivo de que ibais a trasladar los campanos el niño tendría un problema X a ver yo era muy ingenua no tenía ni idea de todo esto que estoy aprendiendo yo no conocía nada de eso yo tenía en mucha estima a la medicina la tengo y a los psicólogos y era el primer contacto con un psicólogo porque mi hijo había tenido un psicólogo en el kindercartel que le había dicho que ese niño iba por delante de su edad intelectual nos lo había contado entonces sigue siendo un niño muy capaz intelectualmente un niño no es un hombre pero emocionalmente es muy débil se deja llevar por los impulsos ha tenido adicciones es bueno comparado con sus hermanos es un crío y tiene cinco años más que sus hermanas y yo siempre temo siempre me culpo de no haberle mantenido y haber esclarecido el problema en lugar de hacer caso al primer psicólogo y mandarle a España porque él lo atribuye a que como éramos extranjeros era un nazi y le mandó fuera de su país y la zona así todavía iba a cumplir 50 años eso se ha conquistado ahí sí, claro si no eso eso hay que chicanalizarlo porque hay algo que hay hay que elaborar tanto en él como en mí porque yo me siento culpable claro me he defendido enseguida que han dicho que ese tío es que eso tenías que haber yo dicho que yo no sabía nada enseguida me he defendido yo creo que cada uno lo hace lo mejor que puede por supuesto mi hijo era mi adorado esa es mi debilidad y más ahora que es el menos maduro ocupa cargos muy importantes director general de tal sin estudiar aparte inglés habla el inglés como habla el español es una persona intelectualmente muy valiosa pero luego en las empresas tiene discusiones pues por tonterías y actuaciones infantiles que las empresas a veces no toleran se ha quedado ahí como como anclado pero no quiere una psicoanalista yo creo que se lo pago y no quiere a lo mejor está cómoda en su situación de angustia por ahí así sigue siendo tu niño y hablando un poquito del caso Juanito no me ha quedado muy claro dónde estaba el problema el problema era porque le reprimieron que se tocara la cosita no me ha quedado y lo separaron de la mamá bueno es que todavía estamos en no le llegaron a separar todavía el padre le tolera pero todos necesitamos un tope necesitamos barreras el padre se necesita claro más bien vamos a vamos a ver cómo el problema está en esa barrera en esa ley del padre en el caso Juanito y vamos a ver bueno me adelanto sí muy curiosos no voy a llegar al final de la peli pero vamos a ver que tiene que ver con la ley del padre que el padre es un poco débil también ¿no? vemos que Juanito en ese desafío del padre sale ganando siempre gana ¿no? hay un momento que le dice papá dame miedo asústame es más fálico la madre que el padre claro claro muy bien esa observación es que la intervención del padre es necesaria para castrar a la madre fálica ¿no? como se dice en psicoanálisis estoy utilizando términos psicoanalíticos ¿qué significa? desatribuir a la madre de ese poder que el niño le ha atribuido cuando es un bebé porque la madre ¿quién es? ¿quién es la madre? la que nos salvó la vida a todos la que nos dio la teta la que nos cogía en brazos cuando llorábamos la que nos calmaba el frío ¿no? la función madre es esa ¿no? entonces el niño que es tan desvalido cuando nacen no puede nada solo se moriría solo le atribuye a la madre como si la madre fuera un ser todopoderoso que inconscientemente quedan quedan muchas personas ¿eh? y que siguen consultando con su mamá cosas que tiene que consultar con el abogado con el asesor ¿no? y lo hablan con su madre porque le siguen atribuyendo ese ese poder ¿no? tan inmenso que le atribuye el niño a la madre que después la tiene que desatribuir después hay un momento donde se decepciona con la madre ¿no? y es cuando elige al padre como objeto amoroso porque la madre no lo puede todo y eso hace que si la madre no es un ser todopoderoso entonces no es perfecta pues debe ser que yo tampoco soy perfecto si provengo de un ser imperfecto ¿no? ¿qué hace una madre en la psiquis de su hijo si se pone azibar para destetarle? azibar es un producto muy amargo azibar se enviaba en la posguerra para que los niños aborrecieran el pecho de la madre les ponían azibar me parece que no hay que utilizar esos métodos pero se ha utilizado ¿qué hace? ¿le castra? ¿qué le hace al niño? bueno el pecho digamos que la castración tiene como ciertos antecedentes también la primera es la separación del pecho como si le quitaran una parte de su cuervo porque al niño al principio llora y viene el pecho no sabe ni que es de la madre el pecho es algo que él llora y viene ya está entonces la separación del pecho cada vez que le quita el pecho es como una primera forma de la castración todavía muy primitiva y luego la siguiente forma es la separación de las heces cuando el niño empieza a controlar esfínteres ya es la retención y la expulsión es como otra forma de castración como si una parte de su cuerpo la primera parte de su cuerpo de la que él se despoja además como un regalito al principio se lo da a la mamá como un regalo son antecedentes de la castración entonces en ese sentido no había oído nunca ese comentario yo sé que lo he oído y siempre me ha dado como susto imagínate que el niño vaya a chupar una cosa tan dulce tan caria como el pecho materno de repente sea afibar que el chaval afibar muy amargo muy amargo es un producto muy amargo pobrecita de mí que me parece sorprendida que me lo contó mi madre que lo había hecho yo me quedo horrorizada pobrecita eso es tanto como exponer a una persona que tiene fobia exponerle a un objeto fórico no porque yo pienso que eso tiene que ser muy malo porque si el niño va a la teta con toda la edad entonces aprende como que no sabe entonces no sabe cómo carmar lo que más de lo que más se fía de repente es su enemigo exactamente debe ser un desconcierto claro debe ser sí se han hecho cosas horribles yo he visto a mí no me ha pasado pero yo he visto madres que cosían hilo negro como patas al chupete y luego le decía es un bicho es un bicho para quitarle el chupete eso es sádico un poco sí eso yo lo veo como sádico sí es que también las tendencias sádicas eso lo he visto yo hay que aceptarlas ingenuamente la madre ya es adulta yo no sé hasta qué ingenuo pero no es consciente de eso le puede generar un malo sino por el inventario que así se quita el chupete que le va pero madre mía la intención es bueno es el desconocimiento es que de cosas es que te lo dicen que tienes que quitar el chupete sí que no sé qué entonces inventas tretas pero son todas súper tuvidas sí pero hay otras formas pienso yo yo he intentado todas las formas que me decían madre más experta y al final mojándose de milagres como dejó el chupete otra cosa a mí me encanta como el acíbar pues debe ser pero ahora le encanta el vinagre vamos no sé a la mente ya entera de la entrada y miramos es como el síntoma vamos a ver hasta que no se encuentra algo para sustituir como decíamos los síntomas el psicoanálisis no cura su función no es curar un síntoma sino que el síntoma se diluya cuando se tenga que diluir porque ya ha encontrado la persona otra solución ¿no? otra asociación otra obsesión bueno cuando no hay tratamiento se sustituye un síntoma por otro ese es el problema hasta luego pero cuando cuando hay tratamiento la persona que se psicoanálisis construye algo en él que hace que el síntoma ya no sea necesario entonces abandona el síntoma pero porque ya no le resuelve nada que es lo que hizo cuando vio la angustia que yo tenía por conseguirle un chupete y al final le dijo pero si yo no lo necesito tanto como algo así ¿no? y lo tiene nunca más lo reclamó le dije ah que ya no lo necesitas vale pues ya no compramos más y se lo creyó ¿pero que no tenía más o menos? dos años y medio dos años y algo no pero a mí tengo una nieta que lo tuvo hasta los cuatro eso y sentada en la silla el chupete o el dedo a lo que están hasta los cuatro a lo mejor la solución está en no darle chupete simplemente con la teta o el liberón sí pero no está siempre ahí si eres un bebé con seis y un sistema guardería o con una niña o la batería no está siempre ahí y el chupete no yo no me dio chupete a nosotros claro eso no me acuerdo yo entiendo sí pero no lo sé es como consuelo sí es consuelo de hecho hay niños se llaman americanos es pacificador así pacificador yo he visto a padres novatos que han dicho yo jamás le daré chupete y luego tener el niño tres bueno bueno continuamos el próximo antes seguimos hasta luego venga gracias